Se estima que un jugador necesita de 8 años de entrenamiento para poder alcanzar el máximo grado de formación. Sin embargo, existen evidencias de jugadores que han logrado enorme éxito gracias a sus condiciones físicas, atléticas o técnicas, sin completar ese ciclo anteriormente comentado. Aunque lo normal es que un jugador que comienza en minibasket tenga mayores posibilidades de lograr una mejor formación, de hecho, esa es la gran mayoría, existen casos como Roberto Dueñas, un pivot de 2 metros y 20 centímetros que se inició a los 18 años y al que su extraordinaria altura le llevó al baloncesto, pero que gracias a su inteligencia táctica y a un par de movimientos bien ejecutados le fue suficiente para competir al máximo nivel y lograr ser internacional. La gran estrella de la NBA, Lebron James, jugó al fútbol americano hasta ya entrada a la etapa junior, en la que decidió probar el baloncesto gracias a sus fantásticas condiciones atléticas, que hoy le siguen valiendo para ser uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Ningún jugador, salvo quizás casos contadísimos como el inigualable Michael Jordan, han dominado con enorme calidad todas las facetas del juego. Es por ello que debemos ser conscientes de que para la gran mayoría de jugadores, dominar una o dos habilidades será suficiente para poder competir con ciertas garantías, tanto en el terreno amateur como profesional. Y es que es mejor hacer pocas cosas muy bien que muchas de forma mediocre. Esta obra tiene como objetivo contribuir a la mejor formación del jugador en edades cadete y junior, separando los cuatro bloques para su estudio, pero integrándolos globalmente, tal y como requiere el propio baloncesto. Esperamos haberte ayudado a entender la esencia de un baloncesto que en la formación integra los diferentes aspectos del juego. El contenido de este DVD se complementa con los libros y DVDs de nivel 2 en sus bloques de formación del jugador, táctica ofensiva y defensiva, ciencias del entrenamiento, dirección de equipos. Desde la Federación Española de Baloncesto y en constante colaboración con instituciones y patrocinadores, y a través de sus competiciones y diferentes actividades deportivas, se trabaja en la permanente búsqueda de la mejora en la formación. Y es esa inquietud la que mueve constantes iniciativas que pretenden motivar a todos aquellos que integran el baloncesto a compartir conocimientos. La red de experiencias, en el conjunto de actividades del club del entrenador, provoca el intercambio de ideas entre entrenadores que conviven con el baloncesto de diferentes realidades. Desde el área de entrenadores de la Federación Española de Baloncesto, se insiste en la propuesta de la formación continua. Una formación que, como el propio baloncesto, no conoce límites. ¡Gracias!